Papi, ¿cómo estás? Es demasiado rollo. Me gusta que te apretes las sillas de paredes. Estamos viejos. Y no estoy preparando que pasará. Las sillas están movidas. Y estoy moviendo sus dedos. Y lo quito y lo quito y lo quito. Y lo quito y se quita, ¿eh? No pasa. Oh, my God. No pasa.